Todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. Raza, sexo, religión, opinión, cualquier otra circunstancia personal o social. Lo dice el artículo 14 de la Constitución, pero también lo puedes decir tú. Solo tienes que grabar un vídeo con una canción, un corto, un monólogo o una pieza de teatro. Que sean obras con mensajes positivos contra la discriminación y por la diversidad. Las subes a la web y la gente vota las mejores. Las obras ganadoras se presentarán en Madrid en una gala que tendrá lugar en diciembre, aunque en realidad con esto ganamos todas y todos. Por eso, toma la cámara y sale a escena contra la discriminación.